La banda de los panchitos son casi unos niños, pero la sobrevivencia les exige violencia y nada mejor que dedicarse a los asaltos a mano armada. Los panchitos empiezan con simples atratos, pero en muy poco tiempo logran ser los reyes de Lampa. Una historia sobre la delincuencia de algo que ocurrió en los barrios capitalinos y que ahora se ha convertido en una leyenda. La banda de los panchitos son casi unos niños, los panchitos son casi unos niños, los panchitos son casi unos niños, los panches son casi unos niños ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!